oírnos. Y entonces, siguiendo con la nueva decisión del tema que nos, lo que más nos haya impactado durante la semana, pues la idea es hacer la reunión, compartimos lo que nos ha impactado, los que estamos, y si no hay más, pues nos vamos. ¿No les parece? Sí. Sí, porque soy más. Entonces, a ver quién quiere comenzar. Yo soy yo. Dale. Bueno, me han impresionado mucho dos cosas. La primera, el secuestro de 100 militares por un grupo de campesinos que parece que están instrumentalizados por la guerrilla. De esos 100, a los dos o tres días, dejaron salir a 40. Y ayer les dieron permiso a los otros 60 soldados para salir del del secuestro. Me parece terrible que haya un desprecio total por la autoridad, amparados en los famosos derechos humanos. Entonces, ya se tienen territorios vedados al ejército. El ejército no puede entrar, no les dan permiso de entrar, y si entran, los secuestran. Eso, además, es como una especie de estímulo que se le hace a esa gente para que continúe haciendo lo que les dé la gana, porque no hay autoridad. Falta, el gobierno no se ha pronunciado sobre eso, lo cual me parece también inaceptable. No puede haber en el país territorios vedados a la autoridad. Esa fue la primera cosa que me impactó mucho. La segunda que me impactó fue un video que recibí ayer, que me lo envió Adolfo Mario Amador, y creo que es de TikTok, y que le pido a Darío que lo reproduzca, porque yo no pude hacerlo aquí. El sistema me quedó grande. Listo, ahí voy. ¿Están viendo la pantalla? Sí. A ver si se oye. Mi vida ha sido dura. Estar en la selva no es fácil. Yo nací acá, y acá voy a morir. Nací el 12 de octubre en el 2013. Nací acá, en esta selva. Mi mamá me enseñó a leer, me enseñó a sumar, y me enseñó lo esencial para defenderme. Mi mamá murió a sueño y medio. Murió en un combate en el Cauca. La verdad me hace mucha falta, pero por ella voy a seguir adelante. Ella me enseñó a no rendirme nunca. Y ella me decía que eso en algún momento iba a pasar, que de eso se trata la vida. Yo me he soñado con ella. Y ella en mis sueños me dice que aguante, que ella me está esperando y protegiendo de arriba. Mi meta es llegar acá en un mando alto, para ver qué manera podemos cambiar el país. No pienso salirme de acá nunca. Esta es mi familia. Ellos son los que me cuidan, y los que me han enseñado muchas cosas. Me enseñan a defenderme. Me ha tocado tres combates. Gracias a Dios he salido ileso, pero con mucho miedo, porque esa es la verdad. No hay que negar que uno siente miedo, pero estamos luchando por un mejor país. Yo acá no fui reclutado. La verdad es que acá no reclutan. Acá viene el que quiere estar. Yo nací acá. Mi mamá perteneció por más de 27 años a este frente. Y acá voy a estar por toda mi vida. A nosotros acá nos satanizan. Dicen que nosotros estornamos, que nosotros estornamos. Pero el Estado se muestra. Y batizo. Desaparece. Y a ellos nadie los condene. A mi papá nunca lo conocí. Mi mamá no me quiso decir quién era. Tal vez mi papá sea un compañero, pero eso nunca lo voy a saber. Y tampoco lo necesito. Ya tengo todo lo que necesito. Esa es mi familia. Yo no sé qué es un centro comercial. Yo no sé qué es ir a un cine. No conozco una tienda de ropa. No sé qué es jugar con carritos. Yo jugaba con tierra, con palos. Acá muchos compañeros me dicen el niño de la selva. A mí me gustaría salir un día a salir a conocer una ciudad. Mis compañeros me han dicho que su allá es muy bonito. Yo sé que algún día lo voy a conocer. Ese sería mi sueño. A mí lo que más me duele y me anima a luchar es llegar a un pueblo, un caserío. Y ver cómo no hay centros de salud. No hay educación. No tienen agua potable. No tienen electricidad. Me duele ver cómo el gobierno los echa a un lado. Y hacen como si no existieran. El día mío es levantarme, recoger la maca, la carpa, hacerme una oración. Ayudo a los compañeros a recoger la leña. Y luego paso a ser guardia. Después de almuerzo tengo clase. Y ahí vuelvo a ser guardia. Y así, yo espero que algún día en Colombia haga paz. Que todos podamos vivir tranquilos, sin problemas. Yo sé que ese día va a llegar. ¿Cómo les parece? Poderoso. Te voy a dar mi opinión técnica. Sí. Pienso que es un montaje. Muy fluido. Muy fluido. Está leyendo. La segunda cosa, está súper cortado. Porque uno viene detrás de otro. Tercero, usa terminología que no es de un niño. Y menos de la selva. Y menos de la selva. Para mí eso es un montaje bien hecho. De la guerrilla, desde luego. Hablando bien de que yo no vine aquí a la fuerza. O sea, todas las cosas que la gente habla de lo malo. Pero esa es mi percepción personal. No sé ustedes qué piensan. Sí, yo inicialmente pensé exactamente lo mismo. Pero creo que de todas maneras está presentando una realidad. Y uno ve en los noticieros cuando salen los grupos guerrilleros. Un montón de niños que no tienen por qué estar ahí. Y que posiblemente, si pudieran hablar, si tuvieran alguna educación, hablarían como habla este niño. Pero yo creo que esa realidad existe. Y que no podemos desconocerla. De acuerdo. Yo iba a decir que, primero, mi sospecha y mi pensamiento negativo. Yo he visto otros videos de otro tipo, no de guerrilleros, sino de niños o un paisita, que incluso lo disfrazan a veces de niña, repitiendo los sketchs de un cómico. O de un, incluso que yo creo que hoy en Valladolid ahora, como se llama Santanderiano. No me olviden el nombre. ¿Pero qué es? ¿Cómo? ¿Juampa? No, 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 no. No, Juanpa es el bogotano ese que... Ah, el mummangués. El mummangués que hace unos shows un poquito subidos de tono. A veces, sí. Bueno. Entonces, ponen... Y las expresiones y todo. Y uno cree que es el niño que está hablando y habla como niño, pero obviamente es una imitación y es un montaje. Entonces, esa fue la primera impresión que me dio con este video. Lo segundo, me parece que el niño habla con una seguridad grande de cosas que no conoce y que quiere conocer, pero ya habla con propiedad de un centro comercial, de un centro de ropas. Sí. Y como que no cuadra la expresión cuando no se conoce. Es como un ciego que le dicen, el sol es muy bonito y un día esto lo quiero ver, pero nunca lo ha visto. Sí. Entonces, esa fue como la otra impresión que me dio. Pero estoy de acuerdo con Gabriel. Detrás de eso hay un mensaje tremendamente fuerte, insinuante y con una carga afectiva tremenda. Porque uno, bueno, uno no, yo veo a ese niño bien peluqueadito, bien mono, bien querido, un gringuito pues en la selva, ¿no es cierto? Y uno dice, oiga, no, qué tristeza, qué horror, el pobrecito y hablando con la seguridad de que un niño habla así de la muerte. No, no, no. Que apenas está empezando a vivir. Que pena, pero... Bueno, de todas maneras, sí, es impactante. Leinaldo, ¿alguna reacción? Sí, no, no. El desmontaje que acaban de hacerme, acaban de hacerme con sus análisis, me ha hecho caer en cuenta, pues, el impacto que me causó. Porque no tuve tiempo de hacer ninguna, percatarme de todo lo que acaban de decir que estoy de acuerdo. Realmente ya un poco mirando calmadamente todo lo que ha dicho el muchacho en el momento del montaje. El montaje sí es claro, porque es un montaje bastante sofisticado. Para estar en la selva, muy sofisticado. Necesita tener un equipazo para poder hacer un montaje de esa calidad. Mira, lo que sí me impactó fue que era un niño. Está muy bien escogido. Que está expresándose como lo hubiera hecho un niño con ese nivel de educación. Que no es el nivel de educación, obviamente, es un niño de la selva. Pero que sí refleja que hay niños ahí que deben estar en unas condiciones espantosas. Que no es el sitio para que un niño crezca. Y que tener una ideología tan clara, política, de su realidad, tan bien articulada, eso casi que le iban diciendo al oído qué era lo que tenía que decir. Porque un niño a esa edad, aún con ese nivel de vida tan extremado, no creo que pueda desarrollar una articulación tan coherente de su realidad. Y después añade que no conocía esto y lo demás aquí, pero que lo había oído escrito con ese nivel y que eso es lo que quiere ver. Ahí es donde hace el choque tremendo. Pero para una persona que no tiene ni idea, así, viviendo en el exterior como yo tanto tiempo, fue el diablo. Qué cosa tan impresionante. Y otra cosa que... Gracias, Gabriel. Me recuerda una anécdota hace unos años. Que vivíamos en el barrio La Alhambra. Y para salir del barrio en carro, teníamos que pasar siempre por un semáforo. Y en el semáforo, un sábado por la mañana, salíamos con María Clara. Y el semáforo en rojo se arremó. Un muchachito como de 10, 12 años, llorando a moco tendido. Y entonces María Clara, pues, que es todo corazón, abrió la ventana. Y mi hijito, ¿qué le pasa? ¿Por qué llora? No, es que me robaron las empanadas. Yo vendo empanadas. ¿Qué hace mi mamá? Y me van a castigar porque yo perdí las empanadas. No puedo llegar con nada a la casa. Y María Clara sacó un billetico. En esa época debe ser algo equivalente a, no sé, 20 mil pesos, una cosa así. Y se los entregó el muchachito. Por la tarde tuvimos que volver a salir, pasar por el mismo semáforo. El muchachito nos vio y soltó la carcajada. ¿Muerto la risa el chino? Nos engañé. Exactamente, nos engañé. Sí, mira, a mí la reacción que me produce este video. Lo primero, estoy casi seguro que es un video producido por inteligencia artificial. Porque el movimiento de la boca y lo que dice es tan fluido. Él está mirando a un punto fijo. No está mirando. A algunos lados sí él mira la cámara. Pero he visto videos producidos por inteligencia artificial con la figura real de la persona, haciéndole decir lo que quiera. La reflexión que me hace eso es que estamos en la posibilidad de que nos pongan al mismo Trump o al mismo Harris o al mismo político nuestro diciendo las cosas más absurdas del planeta y además poniéndole un lado emocional al video y uno tragárselo con toda la tranquilidad. Porque ya eso viene lo que va a pasar, estoy seguro, en las elecciones de Estados Unidos y en todos los demás países. Entonces, la gran pregunta para uno es ¿me trago esta vaina tan absolutamente difícil? Esto que acabamos de hacer de crítica, de lo poco que conocemos, fíjate lo que tú dijiste, Gabriel, lo que dijo Fernando y lo que dije yo, ¿cómo influyó en que Reinaldo no se lo tragara entero como se lo había tragado? ¿Sí o no? Casi entero, digamos. No, no porque, porque están absolutamente cercanos a la realidad. Entonces, yo pienso que hoy en día hay que desconfiar hasta decir, me está hablando Fernando Mendoza del Vaticano, ¿no es cierto? Porque sí, es la posibilidad de que lo engañen a uno con cosas que uno normalmente creería que la está diciendo el otro. Y eso es una de las consecuencias de la inteligencia artificial. Y claro, nosotros tenemos un cierto nivel de sofisticación y de conocimiento, pero la gran mayoría de la gente, por Dios, no se van a poner a mirar que el chino, a esta reflexión que hicimos, al pueblo, esto le llega y dice, ¡uy, fue mucha a los dos! Pero fíjate que es distinto al caso de poner a Trump a decir bestialidades. Sí. Y en este caso es una realidad. Sí, claro. Y hay cosas reales. Sí, increíble, ¿no? La vaina es increíble. Qué bueno, Gabriel, qué buenos impactos. Se engañan tan fácilmente como el fondo de Darío. ¿El fondo de qué? El fondo allá, yo lo muestro, pero es que es un amanecer. Uno cree que está pues en un atardecer o en un amanecer divino y mentiras. Mira, mira. Está en una choza. Sí. Puro paro. Ahí sí la materia es... Volviendo a la cosa, es realmente impactante la manipulación que hay detrás de todo esto, ¿no? Sí. Es terrible, es terrible. Y lo que decían, que fue mi primera reacción, ¿no? Aumenta y crea la desconfianza. Cuando uno capta la cosa, crea la desconfianza. Y ve, no, esta no me la hicieron, pero tampoco me la va a volver a hacer. Entonces, el siguiente video que yo vea, lo voy a ver con cuatro ojos, ya no con dos. Sí. ¿Verdad? Y con todas las antenas para decir, a ver, ¿qué me está ofreciendo el mundo? ¿Qué me está diciendo el mundo? ¿No? Y esto a nivel político, a nivel religioso, a nivel civil, a nivel ético, de todo. Sí, sí. Bueno, ¿quién quiere seguir con su impacto? Una segundita, respecto del video, que tal vez Gabriel nos pueda dar un poquito de iluminación. Lo que, creo que lo que decías, Gabriel, es que es inadmisible, pues, que haya territorios absolutamente vedados donde no puede entrar nadie porque lo tiene controlado. De esos, conoces, por lo menos por referencia, cuál, qué territorios son y están controlados por quiénes. Sí, por ejemplo, Arauca. Arauca. Arauca está totalmente en manos del ELN, porque en el Cauca también. Sí. el Alto Magdalena también. Sí, ¿ELN también otra vez? Sí, yo también. No, los de la Costa Caribe son los del... ¿El Clan del Golfo? El Clan del Golfo. Pero el Clan del Golfo ya no es militar, ¿no? Es otro. Es otro. Ya ese es puro, puro... Narcotráfico. Narcotráfico, ¿no? Sí. Ok. Ok. Pero en ese sentido no es que sea muy diferente a lo que nosotros vivimos o fuimos testimonios, pues, de hace 20, 30 años. Habían zonas ahí controladas o por el ejército o por los paramilitares o por el narcotráfico. Aquí tal vez lo que se redujo fue el número de actores, pero se consolidaron fueron los territorios. ¿Esa es una impresión correcta? Sí. Sí, salieron de circulación como 35 mil, creo. Y en el momento hay como unos 15 mil. Pero hay otra cosa que creo que también pasó y es que cuando se fueron las FARC de los territorios que dominaban y realmente a su antojo, el Estado debería haber entrado y no entró. Y entonces los otros grupos dijeron pues esta es mi oportunidad y tomaron posesión. Y eso pues, el plan era que apenas salieran había, el Estado entraba, pero no entró porque el gobierno que siguió al plan de paz pues no era, no estaba de acuerdo. pero entonces ahí fue uno de los grandes problemas para que eso siguiera. Pero bueno, no nos metamos en... Y la última preguntita, entonces, de acuerdo a lo que poco que sabíamos antes o lo que yo poco que sabía, ese control en la parte económica de los paramilitares de los de la droga sigue tan fuerte el mecanismo de control y de ganancia que no quieran por ningún motivo entregar esos territorios y ese negocio? Sí. Negocios. Ciertamente. Disfrazado de política y de guerrilla, pero negocio. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue con las con los los impactos de la semana? Bueno, yo les cuento el mío entonces. El mío tiene que ver con un... Estábamos absolutamente convencidos que podíamos salir de este país para la cuestión del apartamento a Miami y de repente llamé a un abogado que tenemos una cita el 17 de septiembre para ir a poner huellas a la policía para terminar de darnos la tarjeta de identidad de extranjero en España y el abogado me dice le dije es que mira tengo que ir a Miami y volver tenemos que ir con mi esposa para la cita dame el número de la cita que nos consiguió y para tenerla por si acaso llego sobre el tiempo me dijo sí te la mando pero tienes el permiso de regreso como así entonces me dice sí hay una ley que dice que si tú estás en proceso de quedarte en España y tienes visa debes pedir un permiso de regreso y eso solo se lo dan cuando hay una circunstancia extraordinaria que tienes que ir o la muerte de un familiar o la enfermedad o alguna cosa y dije ¿cómo así? y entonces me explicó me mandó larga historia la causa tendría que ir a justificarla a una oficina entonces nos consiguió una cita el título de mi impacto es de nuevo encuentro con la burocracia ¿no es cierto? y llegué llegamos con Pilar al lugar una amiga la esposa de Alfredo Cortés le contamos y me dijo el abogado solo consiguió cita para uno y generalmente no dejan entrar a la otra persona y entonces la esposa de Alfredo nos dijo no, no, no simplemente vaya y a la entrada usted dice que es que Pilar dice que es que usted Darío no oye bien y que ella viene a ayudarle entonces pues sí estábamos listos para eso pero nos dejaron seguir a los dos redondeó el argumento era pues que era apremiante ir a firmar un negocio de venta de un piso que se se cerró el 6 de agosto y que lo tengo que entregar el 15 de septiembre y pues que más fuerte que eso ¿no? entonces la 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 persona de la oficina me dice pero ¿cómo puedo saber que eso que usted me dice? sí, aquí tengo el contrato aquí está el contrato el contrato estaba en inglés entonces yo le eso tiene que estar traducido en español yo le dije pero son 13 14 páginas ¿no es cierto? sí pero yo ¿cómo sé? y además tienen que tener las copias de todas las páginas del pasaporte de los dos fotocopiadas ¿no es cierto? fotocopias de todas las páginas y nosotros sabíamos la primera ¿no? la la identidad qué pena trató de ser cordial ¿no? si quiere ahí puede ser pero y si consigue quien le haga esa traducción es una traducción juramentada por un traductor juramentado y entonces salimos a buscar un traductor juramentado rápida si vuelve hoy se lo puedo hacer pero mejor es que pida otra cita ¿no? larga historia voy a a preguntar ¿cuánto vale la traducción de 13 páginas de inglés al español 750 euros la traducción ¿no es cierto? vale y entonces digo espere a ver lo esencial es la primera y la segunda página que dice aquí se cerró el negocio se cerró este día y tiene que ser entregado tradúzcame las tres primeras páginas 180 euros ¿no es cierto? pagamos los 180 ¿no? vamos a ver y todavía me los va a entregar mañana y fui a sacar las fotocopias del pasaporte de todas las páginas esa sí baratísima 20 centavos cada página y eran 50 páginas salió 10 20 y aunque estuvieran en blanco así totalmente en blanco totalmente las tienen las requieren ¿no es cierto? entonces a ver el hecho es que todavía no sabemos pero yo le pregunto a todos mis amigos que han pasado por situación y si eso es huevonada del abogado eso es petejada yo ya fui y volví con el mismo permiso y nada si usted tiene un pasaporte que tiene la visa y el NIE el número de identidad extranjero ningún problema yo ya salí y volví entonces la duda es confío o nos atenemos a que la entrada nos devuelvan ¿no es cierto? bueno después de mucho análisis dijimos bueno vamos a ver si sale la cita pues llevo la traducción y la cosa y si no la dan pues de todas maneras nos vamos ¿cierto? pero la reflexión y el impacto es que la burocracia española yo pensé que estaba funcionando un poquito mejor que la colombiana y ahí digo que no definitivamente veo que eso nos viene a nosotros no solamente de los españoles sino en general de todo lo que es burocracia que en francés es duro es decir alguien que tiene un escritorio delante que tiene que justificar que usted está ahí para poner un sello para poner una vaina pero pues que es cosas inútiles ¿no es cierto? absolutamente inútiles y yo después de vivir 32 años en Estados Unidos yo veo que si los gringos son mucho más prácticos en esto son han ido perfeccionando la burocracia digámoslo así y eliminando una cantidad de cosas yo tenía entendido que algunos países habían trabajado mucho en eliminar procesos inútiles ¿no es cierto? porque eso tiene funcionarios y personas que hay que pagarles para que hagan toda esta vaina pero mi gran impacto es esto yo pienso que los países que continuamente revisan esto crecen más rápido y la burocracia en mi opinión frena el desarrollo de las personas de los países sobre todo mi última reflexión es que pienso que la inteligencia artificial va a acabar con muchas de estas burocracias esa es mi esperanza esa es mi reflexión de la semana el impacto con la burocracia ¿algún comentario? pues sí yo tengo un comentario porque me pasó algo parecido cuando estaba trabajando en ¿dónde era? creo que era en 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 Honduras o en República Dominicana en cualquiera de los dos no importa el hecho es el mismo me tocaba conseguir que hicieran una autorización de un papel para poder hacer o el procesar una adquisición de algo del proyecto y esa esa vuelta dentro del Ministerio de Salud duraba normalmente hasta tres semanas mientras pasaba en el bendito papel al otro escritorio alguien lo sellaba al otro escritorio alguien lo sellaba al otro escritorio alguien lo sellaba y regresaba al primer escritorio y lo recontrasellaba y dije yo ah no esta no es conmigo y me he puesto a la mano y voy de 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 escritorio en escritorio en escritorio en escritorio y en dos o tres días conseguí todas las firmas y me declaré el más bien pagado de todo el Ministerio en términos burocráticos era el mensajero mejor pagado pero sí no tienes toda la razón es la justificación de alguien que tiene un escritorio que logró como chamba para hacer eso y tener justificación del proceso estoy de acuerdo contigo una pregunta para Ferdi en Italia es tan seria la burocracia o yo creo que sí es muy seria pero así como es de seria es de frágil mi intervención iba a ser en ese sentido cuando uno saca el sollo horno o sea el carnet de residencia se demora ahorita se han agilizado y le han puesto fecha de entrega y cumplen se demora tres meses la renovación antes se demoraba unos seis meses sabiendo que todo está computarizado que las tarjetas las hacen al día siguiente pero vaya usted a saber por qué diablos tiene que pasar por 20 escritorios mientras toman café mientras charlan mientras contactan el teléfono y mientras dejan un montón de cosas y posiblemente lo tuyo queda de abajo yendo al dunque o sea al punto vea hay personas aquí en la curia que han hecho su proceso y están en el proceso o sea ya hicieron las improntas hicieron todo y no tienen obviamente el documento pero tienen que viajar los asistentes por ejemplo tienen viajes al exterior entonces ¿qué ha sucedido? pues que dicen no, usted tiene que pedir una carta y ir a no sé dónde que es a otro extremo de la ciudad exactamente donde uno vive y hacer la carta y sellarla y bueno entonces van hacen la dirigencia tienen que ir personalmente y cuando le llega dicen ah, no, mejor le entrego una vez el carnet déngalo váyanles sí y depende con quién hable les lo resuelve entonces eso me dice ¿para qué se demoraban tanto si estaba la cosa ahí? bueno eso le ha sucedido pero hay otros que han ocurrido con la mala suerte que se han ido y que el lío para regresar el lío para regresar porque el problema es que tranquilamente nadie le impide que salga pero en el aeropuerto del otro lado del mundo donde estás le dicen ¿usted dónde vive? ¿no? entonces bueno si yo aquí bueno entonces usted tiene un pasaje de regreso usted salió hace tanto le controlan las entradas y las salidas los sellos o aparece en computador que usted ya está inscrito o alguna cosa entonces en algunos casos es una lotería pero que la burocracia funciona no vea le digo en el Vaticano en el Vaticano entra usted a cualquier dicasterio hagan de cuenta que son o no hagan de cuenta los dicasterios son los ministerios como cualquier gobierno entonces entra y tiene que anunciarse con los porteros siempre hay generalmente dos o tres sentado trabajando al celular el otro ahí medio mirando para un lado para otro ¿qué va a hacer señor? vea necesito hablar con el padre tal ¿pidió la cita? no, no tengo cita tengo una cosa urgente ¿cómo es su nombre? padre Mendoza entonces le dice al otro ¿usted sabe si está el cardenal que busca el padre? debe estar ocupado entonces ¿usted qué dice? bueno dice no mejor pida otra es un caso urgente vengo con un documento urgente por favor un momento entonces uno le dice coge un teléfono y llama por allá nadie le contesta y le dice al otro vaya y busque al cardenal a ver si le sigo al padre por ahí a los 15 minutos regresa padre siéntese que es posible que venga el cardenal oiga y se vuelven a sentar y permanecen en la misma posición uno entrega una carta ese se la entrega al otro y el otro la pone en un cajoncito y ya uno dice bueno el asunto es exactamente como le preguntaron a Juan Juan 23 ¿cuántos trabajan en el Vaticano? y él respondió la mitad qué bien qué magnífica respuesta es decir uno dice por Dios si está haciendo la caridad de dar trabajo a dos inútiles maravillosa la caridad oiga pero no es tan horrible para la gente la eficiencia y estoy hablando del Vaticano que se supone que es y no exagero créanme que no estoy exagerando se encuentran con unos casos impresionantes y en general en Italia también la tramitología de cosas es 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 grande por ejemplo yo tengo por mi edad yo puedo viajar ya gratis en todos los transportes urbanos pero tengo que tener una tarjeta una tarjeta que se justifica que yo soy mayor de 70 años y que pues que no que no debo pagar esa tarjeta la tengo que renovar cada año no es que yo diga que el trámite sea muy difícil no lo tengo primero que ir al banco a que me den un certificado que en mi cuenta de ahorros pues tengo mantengo 100 200 euros al máximo al 31 de diciembre del año anterior con eso tengo que ir a otra oficina del estado y presento ese documento y mi documento de identidad o mi pasaporte y a los 5 días me citan otra vez o debo volver para que me entreguen un papelito que dice que yo soy mayor de edad y que no debengo de un salario grande y con eso debo ir después al bus llenar unos formularios ¿no es cierto? y presentar mis tarjetas para que me validen la tarjeta diciendo no paga nada digo no es gran problema pero una cosa que se puede hacer en un computador donde usted ya tiene todos mis datos y pueden decir tenga señor vayas pero tiene lo que pasar por una serie de trámites que uno dice inútiles inútiles y estoy hablando de un caso muy sencillo pero la burocracia es terrible también aquí y sobre todo lo mismo que tú llegas a la oficina y como los italianos hablan tan sabroso entonces te recién el papel y mientras tanto le cuentan a la otra que estuvieron ayer en una comida y que no sé cuánto historias entonces voltean otro papel y de pronto le dicen perdón ¿y usted dónde vive? en tal parte así imagínate me voy a decirte qué tal oiga siguen charlando ahí entre una y otra o la otra viene a preguntarle mira estoy haciendo esto ¿está haciendo bien? es un momentico y usted va al computador de la otra no 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 es un teatro me tranquiliza y tú ¿qué tienes que hacer? hay de que te desesperes hay de porque ahí sí la lentitud es tamaño de tortuga pues artrítica horrible yo me iba emberracando con la vieja y mi pilar me dice calma calma tú tienes que tragarte todas las cosas a propósito iba a hacer otro comentario del niño me devuelvo un poquitico pero oiga un niño tan educativo en la selva no es capaz de decir un irreputazo o un maricona oiga eso es para agregar a que el lenguaje no es de la selva un rey rellero bueno que bárbaro yo te digo la metodología es terrible es terrible ah bueno me tranquiliza me consuela ustedes se acuerdan de esa película famosa creo que era hecha por un italiano precisamente de la burocracia que el individuo tiene que ir a tantas partes que al fin termina viejo y resistiendo o matándose algo así extraordinario si hay una película sobre eso sobre eso muy bien hecho es horrible la burocracia total Gabriel y yo tengo otra anécdota sobre la transmitología mi papá mi papá se murió hace 70 años ok estaba recién graduado era su primer trabajo su primer sueldo de una familia más o menos pobre y pues se murió en el año 52 mi mamá sobrevivió muchos años y murió finalmente cuando tenía 72 años y mi mamá tenía un par de apartamentos que había conseguido pues con su trabajo entonces vino el problema de la sucesión entonces pues por facilitar las cosas el abogado dijo no ustedes son dos hijos el uno le dé el poder al otro para que tramite todo y eso dice yo le doy el poder a mi hermana porque hiciera lo que lo que pudiera pues resulta que por poder hacer la subvención de mi mamá había que hacer antes la subvención de mi papá que se había hace 70 años bueno entonces después de muchos decidimos sí bueno hay que hacerlo entonces el problema era que no aparecía el certificado de función de mi papá porque pues esos papeles después de 50 años pues ya se han votado y lo único que nos acordábamos era que mi papá se había muerto en un pueblo del Huila entonces tuvimos que alquilar perdón alquilar no sino contratar un detective que se fuera porque yo no me acordaba del nombre del pueblo de pueblo en pueblo alrededor de Neiva tres horas para poder saber dónde se murió mi papá para que allá buscaran el certificado de de defunción bueno finalmente el tipo descubrió que se ha muerto en un sitio que se llamaba Algeciras pero que en Algeciras no 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 aparecía ningún ningún documento entonces pues nos tocó que el alcalde de Algeciras certificara que no había encontrado el certificado de defunción de don Jaime Rodríguez que había muerto en Algeciras en tal fecha y con eso se pudo se hizo la sucesión de mi papá que no tenía nada nada no es decir sucesión de qué de nada es una cosa de trámites absurdos qué locura qué locura bueno Ferdi o Reinaldo el hecho de la semana a ver yo no tengo así muchos hechos pero sí tengo uno que algún día les comentaré hoy no lo puedo comentar ok les prometo que un día les comentaré te has contratado para mí fue sumamente impactante pero en su momento determinado poco más adelante quizás pero el otro es a ver estoy metido y no metido en un lío de a ver de un matrimonio ya de personas mayores para hacerle la historia el esposo es de un país de Sudamérica y llegó a Italia muy joven después de terminar su bachillerato y tal se vino a Italia más impulsado por una tía y y estudió aquí y le fue muy bien trabajó en grandes empresas en la Texas Instrument y y bueno en una multinacional en una multinacional y con mucho éxito un hombre con mucho éxito por supuesto con buen dinero la señora italiana eh y por eso la conozco trabajó con aquí en la Curia un tiempo y trabajó en el Pío Latinoamericano eh sobre todo en los servicios de biblioteca y del archivo organizó el archivo del Pío Latinoamericano hizo una labor muy bonita y bueno se relacionaba con mucho de suita y tal entre paréntesis también se casaron aquí en la en la en la en la en la cincuenta y cinco años más o menos actualmente ¿qué sucede? desde ellos tienen solo un hijo desde que nació ese muchachito que yo ya es grande y es piloto la señora quedó con un problema bipolar fortísimo le dan unas depresiones terribles el marido toda la vida la ha paladiado la ha jonjoleado le ha bueno ha estado al lado de ella con 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 si ustedes saben una persona depresiva es muy complicada muy complicada y en los momentos de lucidez pues también es complicada se le sube la emoción y bueno una buena pareja pero llegó un momento en que la señora tuvo una crisis terrible yo creo que médicamente la está manejando mal psiquiátricamente la está manejando mal con un montón de medicinas que la bueno la desestabilizan completamente y el marido a un cierto momento el año estamos este año sí el año al final del año pasado dijo no aguanto más sobre todo porque tienen un lío con el hijo el hijo ya es mayor casado y el hijo los trata pésimo la esposa del hijo no se entiende con los riesgos para nada y bueno son unos problemas que apuntan a que se pretende que la la nuera o sea la esposa del hijo quiera apropiarse de las de las casas y de las cosas de estos par de viejos bueno es un enredo familiar entonces lucha con el hijo el papá dice yo no ese ya no es hijo mío yo no quiero verlo que ha habido tantos líos problemas etcétera la mamá tampoco quiere pero es mamá y entonces a raticos lo ama y lo adora pero no niega que es un desastre el hecho es que el papá el señor el esposo pues de esta se cansó y dijo en un momento ya no aguanto más no aguanto porque en la casa todo es regaños porque yo no hago porque si hago porque estoy porque no estoy y el hombre vivía ahí solo para para trasportar a su esposa pero con la enfermedad ella lo tenía hasta aquí realmente entonces me voy para mi país y ahí ya está hizo un viaje con un pretexto de que su mamá no era anciana volvió otro tiempo aquí aguantó un mesecito arregló cosas y se volvió a ir dejó todo arreglado para que a su esposa no le falte nada pero dice no me llamen no existo me voy la esposa la esposa está desesperada porque a la hora de verdad no le dijo la verdad no le dijo me voy porque me tienes ya no te aguanto con tu enfermedad tienen las personas que la cuidan en su casa la esposa tiene el temor de que el hijo se le meta a la casa se apropie como ya lo hizo en algún momento de todas las cosas maneje y la mande a ella para una casa de ancianos y ellos toman posesión de todo bueno entonces son unas peleas familiares espantosas dijéramos que es un divorcio implícito ¿no? a los 55 años de matrimonio esas 70 y tantos ellos de edad tienen un 78 y 78 79 y 77 más o menos deben tener ellos entonces hay personas mayores ella muy impedida muy impedida la cabeza no le funciona bien la angustia bueno y claro como yo los conozco ahora ella me cogió el paño de lágrimas y quiere que yo le haga que yo funcione que yo vaya porque toda la preocupación de ella es que haya una persona que se llama él algo así como el sostenidor 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 se dice sostenedor de ella o sea una persona que se encarga de todos sus asuntos pero eso es una ley que hay aquí y eso tiene que estar ante notario y abogado y el que se compromete tiene que estar lo tienen que hacer la auditoría cada tres meses o no sé qué que está manejando bienes y las cosas bien y en fin un río un río un río un río espantoso entonces he estado entretenido porque cada dos días la señora me llama hacia las cinco y media de la tarde como lo hizo hoy también y me tiene pues una hora contándome que si el marido llamó que no llamó que dijo que funcionó esto que habló con un abogado pero que no le dice pero que no le ha dicho yo estoy también que me voy para otro país de América Latina que es lo que me impacta una pareja que hasta hace unos años pues viví bien ellos dos porque con el sufrimiento de su hijo que es como si el hijo no existiera es terrible y el hijo también se comporta espantoso espantoso digo que tristeza en una familia así y todo el problema es el billete porque hay billetes en el problema hay propiedades entonces entonces él dijo no mire yo voy a dividir las cosas mi esposa lo quiso ya tenemos una división de dinero yo le dije abre una cuenta ella tiene tanto le ingresa tanto cada mes no tiene problemas de nada etcétera y yo por mi lado las propiedades sí siguen en común o sea tienen los apartamentos y en fin no sé qué alguna otra cosa tendrán pero eso no lo pueden tocar ni se los pueden quitar pero separados a estas alturas de la vida y todo porque porque si tú me vas a dejar si me vas a quitar si no vamos a tener si el hijo se va a intrometer y se acabó el amor pero se acabó lo que hasta hace unos años estaba ahí presente ¿no? en medio de dificultades de la enfermedad de ella entonces eso sí me ha tenido pero 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 como importante ¿cómo es posible que una familia se destruya por estas cosas y se amarguen el final de sus vidas de una manera tan terrible ¿no? yo que los he oído a ustedes y que compartieron hace poco pues tantas cosas lindas de cómo vivir en común como es para ustedes su esposa su familia bueno todas esas cosas ¿no? terrible terrible sí sí impactante lo que dices Ferdy y y claro uno también conocemos cosas difíciles de otras parejas y ahí donde uno dice yo creo que de alguna manera uno ha tenido privilegios y bendiciones sobre todo de de haber sembrado en los hijos cosas que a la larga evitan eso yo veo el ejemplo que tú dices puede ser que la pareja esté sufriendo ahora porque el hijo resultó X o Y o Z o la vez y la persona que que se casó con el hijo pues todavía más ¿no? eh pero el tema y conozco una pareja que estoy pensando ahora que ha hecho las cosas divinas fantásticas eh adoptaron dos hijos la pareja en un amor espectacular y por amor espectacular y los hijos ahora son adolescentes mayores digamos los 18 20 años y han salido una cantidad de líos en los hijos que no vienen por ninguna de las familias ni de ellos pero probablemente vienen genéticamente de los niños adoptados y el tema es tan brutal que ellos dos ya están en desacuerdo de cómo tratar esos dos niños ¿no es cierto? o esos dos adolescentes y lo que tú dices de la pareja amiga de ustedes para nosotros de la pareja amiga nosotros un matrimonio divino que se está desbaratando porque los hijos que adoptaron que no fueron de ellos y lo adoptaron lógicamente con profundo amor y todo esto están pasando por una crisis de adolescencia brutal brutal de médico de psiquiatra de desintoxicación de cantidades de cosas de esas y la pareja no se pone de acuerdo del cómo tratarlos ¿no? y la gran deflexión es la fortuna que uno tiene de haberse encontrado con pues tanto Gabriel como Reinaldo y yo con una persona que con la que se puede hablar y llegar a un acuerdo aunque no pensemos a veces siempre lo mismo pero y la otra ventaja es que no hay plata de por medio digámoslo así y yo creo que ahí ponen las cosas peores tienes toda la razón pero o sea es tu reflexión adaptada a a lo que yo he vivido aquí también no sé ustedes qué más yo recuerdo un dicho de mi suegro mi suegro decía yo conozco a mis hijas pero no conozco a los yernos exacto exacto por eso es tan importante la elección que ellos hagan ¿no? ah sí es clave eso es clave es clave y la relación si me atrevo a contribuir Ferdi hay algo especial porque hay un caso similar pero completamente diferente no es no es como lo escribes pero sí tiene la misma situación de extremo a la que te estás viendo abocado y te está absorbiendo y te está metiendo en un tubo en un embudo donde no hay salida si continúas ahí y permíteme sugerirte o hacer esta reflexión hay casos como el que tú describes con esa claridad desde afuera que tienes en donde llega un momento en donde ya no es posible que tú como actor cercano puedas hacer algo y al menos que tú lo reconozcas te va eso agarrando 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 y te llega a crear una crisis interior espiritual y de trabajo impresionante porque si es ahorita a las 5 que te llama todos los días después vas a ir a las 5 a las 7 a las 8 porque va a desarrollar una dependencia psicológica y afectiva de ti imparable tienes que ser consciente de eso entonces en esa situación yo no creo que tú tengas ni el tiempo ni la formación profesional para poder lidiar semejante embrollo entonces mi sugerencia es pídele al señor mucha luz pero me parece que debes separarte de esa situación de lo contrario te va a agarrar en una vorágine que después no vas a saber cómo salirte de ella bueno si tienes toda la razón hay un problema que es inherente a mi condición sacerdotal y es que la señora se dirigía conmigo independiente desde hace casi casi a ver de los 12 años que llevo aquí también 8 sino 9 ok dirigía era que tú eras el director espiritual de ella exactamente y entonces pues conozco muchísimas cosas pero por otra parte el señor el esposo confiaba muchísimo en mí con él empecé a hablar mucho más tarde yo no lo vine a conocer un poco más tarde pero esas cosas que bueno pues muy queridos y tal con frecuencia me invitaban a mí y bueno y a otro y al rector que lo tiene a cenar a su casa entonces también él dijéramos me ha hecho partícipe de todo su drama toda su situación personal entonces yo tengo que mantener el equilibrio de no decir estoy a favor tuyo o estoy a favor tuyo ni tu esposo me contó o tu esposa me dijo yo no profesionalmente no puedo hacer eso entonces tengo que mantenerme en una neutralidad y por eso tengo que tener los ojos abiertos a la situación porque bueno y tienes mucha razón yo sé que puede haber una tendencia de la señora que está en una soledad terrible porque además su hermana es otro lío bueno esta pobre mujer está pasando las duras y obviamente una persona depresiva pues busca agarrarse a alguien porque ya sus amarras se le fueron se le fueron su hijo su esposo y su hermana que bueno es otro lío que no les cuento aquí pero es muy tan difícil ahora yo tengo yo creo una bendición de Dios que no ha sido siempre agradable y es que a mí no me da temor afrontar las cosas y decir la verdad claramente la persona y decir ven hasta aquí hasta aquí punto así se enterraquen así cuando yo trabajaba con Julio Jiménez decían que Julio era la Julio era la mamá y yo el papá porque en nuestro grupo es bueno Julio el acordeón la música la fiesta el don de gentes yo no tampoco es que sea un ogro pero el orden la disciplina la norma quien la pone verde no entonces verde lo dijo porque ya con la cosa que hace verde no es que yo sea pues déspota creo que no pero si me han conocido un poco por eso incluso como superior de comunidad a retos sé que a algunos les ha molestado el que sea pues como firmen ciertas cosas bueno espero que no haya sido como tan déspota no lo dirán nosotros pero bueno para este caso yo por ejemplo puedo poner a la señora en su sitio con cariño con carme con paz y de hecho se lo estoy diciendo y le estoy haciendo tener la cuenta de la responsabilidad que ella tiene en todos estos líos y por su manera de actuar de responder de que se exalta que se pierde que se imagina porque es que tiene una bueno yo creo que eso debe salvar un poco pero tienes toda la razón debemos estar atento a que no no me cojan de trampolín por ejemplo usted empieza a ser trapaticano vaya y háganos esta dirigencia porque tienen una causa de una una familiar que está en un proceso de ratificación y digo no afortunadamente no he querido entrar en ese juego de ser mensajero no ustedes tienen sus funcionarios esas cosas se llevan a manejar hasta allá pero si hay que tener mucho cuidado con estos lados porque son involucradores si Darín Perdi pero por otro lado a pesar de lo que te dijo Reinaldo me atrevo a decirte que tienes la sartén por el mango porque los tienes a los dos si y lo que oyes del uno no lo usas con el otro pero si puedes no sugerir lo que dijo el otro pero basado en lo que el conocimiento que tienes del otro puede ser el gran intermediario para la solución del asunto de la mejor manera para los dos ¿no es cierto? claro yo recuerdo en mi vida anterior antes de salirme de la compañía que con mucha frecuencia teníamos ese privilegio de tener a la pareja y siendo el confidente de la pareja tuve un caso muy cercano a mi familia de una prima y el marido y tener los dos como cura en la mitad es una ventaja brutal porque te da la posibilidad de 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 la perspectiva del otro cuando le estás diciendo al uno esto ¿no es cierto? tú lo entiendes creo que lo entendemos muy bien es un papel de intermediario que muchas veces nadie tiene nadie porque muy difícilmente un psicólogo de familia tal vez un psicólogo de familia si tiene eso de tener los dos lados del problema pero lo que tú dices es verdad el modo como tú lo mantengas en su línea y lo tienes en contexto es fantástico bienvenido César oye que pena que no te habíamos sé que nos estás oyendo es estar en terapia me dijiste que ibas a estar en terapia pero qué bueno que hayas llegado estás oyendo ¿no César? el que mandó fue Leonidas y yo le acabo de mandar el link sí pero entró César pero no no aquí no lo vemos pero se cayó se cayó oiga yo no puedo tanto para dármelas dármelas un poquito sí es Darío bueno por mis estudios de psicología elementos incluso para el trabajo matrimonial y después tuve una experiencia de 30 años de trabajo con matrimonios que me ayudan en eso pero tienes toda la razón yo tengo es eso lo que trato de hacer es eso con lo que yo sé sin decir que lo sé pero haciéndome el idiota que no me cuesta mucho decir una cosita aquí y decir otra cosita allá para que vayan entendiendo que tienen que caminar en ciertos pasos de acercamiento de paciencia de tolerancia de perdón qué sé yo sí pero es difícil porque estoy tratando con personas sobre todo mayores y ya con la cabeza un poquito blanda y con la señora que realmente es una es una enferma es una enferma y con los años se le hacen todo tremendamente sus problemas mentales diríamos así qué lindo qué lindo gracias por compartir eso yo no me atrevo a opinar porque ni soy jesuita ni soy ex jesuita y no sé qué estoy haciendo aquí oiga me puedo volver un momentico también al caso de las de las cómo se llama lo que estás hablando de las herencias de las sucesiones cuando murió mi papá en el año yo estaba en Salamanca en el año murió en el primer enero del 82 obviamente fui a Colombia yo estaba en Salamanca y mis hermanas de Canadá pues vinieron y después de que el entierro y tal pues dijimos bueno hay que la semana que él murió iban a firmar con mis hermanos una sociedad de familia o algo así que evita todos estos líos o por lo menos yo no sé si eso todavía existe pero una sociedad de familia eliminaba tantísimos problemas de herencias y vainas y cosas de eso pero bueno murió antes de que se hiciera eso entonces mis hermanos dijeron no tenemos que arreglar la asociación para que no haya ríos en el futuro listo y tuvimos la cita en el notario en la notaría y tal y nos citaron y fuimos los seis hermanos y mi mamá y entonces el señor allá pues el notario tomando las es lo que yo recuerdo tomando las declaraciones entonces ¿cómo va a ser la repartición? no, no, no todo es para en este momento para mi mamá y todos están de acuerdo sí, sí todos están de acuerdo el señor Mendoza el Luis Alberto está de acuerdo Gustavo está de acuerdo Cecilio sí, todos de acuerdo no, primera vez en mi vida que veo una familia que no pone problemas igual que tenía nada el apartamento que se acaba de comprar la casa que estaba ya en venta ya se iban a pasar para un apartamento y un vehículo nada más un dinero tampoco era gran cosa pero eso es para decir que la bendición de tener hermanos unidos sí, sí eso es fundamental además es una dicha bueno era la anécdota nomás como para decir que no tuve que ir a Algeciras a buscar la partida de función Reinaldo te quedan 12 minutos o 13 minutos para que nos digas qué te ha impactado esta semana no, pues lo mío es cortísimo pero intenso precisamente porque tú mismo me lo ayudaste a caer en cuenta por el correo cumplí 81 años hace dos días y definitivamente ya a estas alturas de la vida uno como que sí mira hacia atrás y haciendo un inventario de lo que es importante y no es importante y creo que ha sido muy beneficioso darme cuenta de que de aquí para adelante creo que sí me voy a dedicar a lo importante a lo esencial no preocuparme por las cosas superficiales que sí hubo un momento en la vida que tenían importancia extremada importancia en ciertos momentos pero que hoy en día no necesito preocuparme por eso porque no son esenciales y sí concentrarme en lo que me parece que sí es esencial a estas alturas de la vida y es ver cómo desarrollamos esta parte que te llamamos espíritu porque definitivamente eso es lo que nos hace grandes y lo que podemos dejar de legado a los amigos a los parientes a los hijos a los nietos que si lo van a recordar a alguno sea por algo que me dijo el abuelo que realmente me ha servido en la vida entonces a eso me dedico con alma vida y sombrero porque me parece que es lo que vale la pena dejar como herencia y en el grupo es a no sentir vergüenza ni 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 temor de compartir pues las ideas espirituales que me me mantienen revolteando revolteando en la cabeza todo el tiempo y que qué mejor qué mejor audiencia que ustedes o la del grupo de los ex que soy que bien que bien a propósito de Reinaldo leí todos los artículos que publicaron en el blog de ex jesuitas gracias me gustaron muchísimo y además he leído por lo menos tres o cuatro libros que me han facilitado Reinaldo de su puño y pues no tengo mucho agradecimiento porque me ha orientado en momentos complicados fíjate bueno a eso es a lo que me refiero si hay alguien que se acuerde de mí porque dije o escribí algo que pueda servir para fortalecer esa visión interior es la mayor oiga qué rico qué rico esta reunión oiga así sin sin libretos gigantescos y con temas tan tan profundos tan tan variados sí me alegra me alegra mucho entonces nos vemos la semana entrante sí la semana entrante no por qué por qué no porque no mandaste que entrábamos en vacaciones no 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 pero usted no leyó el último mensaje el último mensaje es que quedamos que todos los miércoles tenemos reunión estemos o no algunos de nosotros no sé si no quedó claro echamos para atrás echamos para atrás echamos para atrás en la decisión no sabía lo que has enviado y no he visto eso ay Gabriel probablemente porque salió al otro día al otro día la reunión el jueves les confieso que me fui a dormir con preocupación y les voy a confesar más es decir dije oiga no hombre pues como pudiendo hacer reunión ellos por qué me voy a porque yo no puedo o porque Fernando no pueda no podemos castigar al grupo con que no se puedan reunir y aquí entre nos pero si no había otra razón fuerte que me entró en en la conciencia de 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 seguir con las reuniones o dejarlas abiertas y ustedes pueden entender me imagino y y ya estaba tratando de entrar pero eso me parece que merecía que aunque no pueda estar y voy a hacer el esfuerzo por estar es una ahorita que que es un beneficio enorme y y por eso yo creo que sí a las dos de la tarde no es tan complicado para mí y creo que para Ferdi tampoco dos de la tarde hora de Colombia es decir son las nueve para nosotros al comienzo y y está bien ahorita y y la seguimos Gabriel es la misma el mismo contacto el mismo la misma no mando ya ya puse ya programé para que salga la para que salga la invitación todas las semanas no es cierto de manera que pero es el mismo lugar y y seguimos lo que nos ha impactado en la semana ¿listo? sí muy bien nos vemos fíjate fíjate cómo cómo no podemos dejar de gol gol del Real Madrid pero terminemos terminemos ahí sí fíjame confesados y con gol excelente despedida dentro de ocho días yo entro pero entraré un poquito tarde porque estaré llegando de mi compromiso sí hacia las nueve quizás un poquito después pero listo entro tardecito ok que no voy a ser la señora eso sí por favor no 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 es la otra de la cual no le salvo hasta luego des muestra felicidades